Grupo Metrópolis, Inforo. Amigos sanpetrinos, tenemos una maravilla de municipio que se llevó muchos años con planeación, con dedicación, con esmero, llevarlo hasta el nivel que está ahora, que es básicamente primer lugar nacional en cuanto al tema que era tomarlo o analizarlo. Y eso hay que preservarlo, cuidarlo y por ningún motivo perderlo, que es lo que está pasando hoy. Pues ahora resulta que tanto en el gobierno federal o en el estatal o municipal, se echan mentiritas y esas mentiritas están muy orientadas a colgarse medallitas. Esto no es un concurso, hombre, ni de popularidad ni de medallitas. En esta administración han cambiado tres veces el modelo de seguridad, han cambiado tres veces el secretario general, que es el que maneja el municipio, han cambiado tres veces el secretario de Obras Públicas y han cambiado tres veces al secretario de Desarrollo Social, dos veces al contralor y creo que han corrido un montonal de 20 o más directores. No es posible, hombre, que algo funcione así. Una empresa, un municipio, nada que pueda tener una visión administrativa, te podría funcionar con esta absoluta improvisación, que es lo que le está pasando al gobierno actual. A San Pedro le quedan grandes retos que no los vamos a hacer con improvisaciones. Hay que ponernos las filas y trabajar en una visión de largo plazo. Y tenemos temas torales, hay que obviamente volver a poner orden en seguridad, pero por supuesto tenemos el de vialidad, vean nomás cómo está el tráfico en todos lados, y el de movilidad, el podernos andar de un lado para el otro en el municipio. Y obviamente otros dos temas que no podemos dejar de lado, el medio ambiente y el tema de desarrollo social. Por esos cinco temas es por lo que vamos en esta campaña, pero en un plan de gobierno de visión de largo plazo, elaborado con ustedes los ciudadanos. Ya basta, pero ya basta de improvisaciones. Yo te invito a elaborar un proyecto de 15 años y te invito a que lo hagamos juntos.